Hoy hacemos un homenaje a Cristiano Ronaldo. Cifras, comparaciones, festejos, goles, números, cada cuánto mete un gol. ¿Se han preguntado dónde estaba Pelé o dónde estaba Maradona a los 35 años? Lo que hace Cristiano hoy en día con cuatro camisetas diferentes. Yo soy Santiago Mayo, te saludo en una edición más de FUTBAR. Vamos con lo mejor en la carrera prodigiosa de CR7. Con evolución de principio a fin, desde físico, gambeta, disciplina y un inigualable olfato goleador liderado por la convicción, hoy les hablaremos de Cristiano Ronaldo, esa figura que podremos recordar, que vimos jugar y que podremos contar lo mismo. Una fábrica de goles. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués de Madeira. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués 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 de la historia. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués de la historia. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués de la historia al portugués de la historia. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués de la historia al portugués de la historia. La disciplina hizo de uno de los mejores futbolistas de la historia al portugués 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 de la historia. y que él mismo dijo en una entrevista a un medio de comunicación, simplemente se me ocurrió ese ejemplo de mi disciplina y constancia, un festejo que ha ido más allá del fútbol. 726 goles en 998 partidos, solo el 16% ha sido por la vía penal y Cristiano Ronaldo logró marcarle a todos los rivales de lo que se considera la mejor liga del mundo, además anotarles en todos y cada uno de los minutos, desde el primero hasta el 90, sin olvidar todos los que nos regaló en el tiempo de compensación. ¡Gracias! La popular manera de pararse, cuatro pasos para atrás, abrir los brazos, respirar profundo y pegarle por debajo al balón. ¡Gracias! 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 Pero acercarse a CR7 es también sinónimo de falta, cubre también el balón que al despojarlo o al intentar hacerlo vas a acabar casi siempre cometiéndole una infracción. ¡Gracias! 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 Yo soy Santiago Mayo, te saludo en una edición más de FUTBAR. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y con ello recibe las alertas para cada que subamos un nuevo video. Gracias por ver el 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 video.